Hola, buenas, ¿qué tal? Comenzamos en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional se ha visto obligado a suspender la sesión ordinaria programada para hoy. Un grupo de trabajadores, invitado por el chavismo, impedía con gritos este debate. Henry Ramos advirtió que las próximas sesiones serán sin presencia de público. NTN24 está en el lugar de la noticia. Nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano, se encuentra en el hemiciclo. Daniela, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de decidir suspender la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional llamó la atención de las barras en tres oportunidades e incluso ordenó que fueran desalojadas. Sin embargo, ante la negativa de estas, decidió suspender la sesión para el próximo martes. Hoy se empezaba a discutir en la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la activación y el fortalecimiento de la producción nacional. Tomaba la palabra el jefe de la bancada de la mesa de la Unidad Democrática, Julio Borges. Aseguraba que esa ley era para rescatar lo hecho en Venezuela, para dejar de depender de las importaciones. Y además, rechazaba que desde el gobierno se asegure que la crisis económica que atraviesa la nación sea producto de una guerra económica. Escuchemos parte de las declaraciones que ofrecía más temprano el diputado Julio Borges. Entonces, además de todo, el gobierno es dueño y es el gran empresario de los alimentos en Venezuela y no produce alimentos, sino que hay que comprarlos afuera. Eso es la guerra económica. El fracaso de ustedes es la guerra económica. Ustedes controlan desde la semilla hasta lo que se siembra, lo que se distribuye, lo que se almacena, las fábricas, los mercados, los dólares. El gobierno controla todo y no hay comida en Venezuela por culpa del gobierno nacional, porque fracasó el modelo. ¡Aceptenlo! ¡Aceptenlo! ¡Esa es la verdad! Hoy traemos una solución. Esa solución se llama la ley de producción nacional. El orgullo de lo hecho en Venezuela lo venimos a traer hoy. Y ojalá nos apoyen y apoyen al país de trabajadores y emprendedores. Fue mientras tomaba la palabra que se alteraron las barras que apoyaban a la bancada de gobierno. Veamos un poco el ambiente que se vivió en ese momento. La mejor manera de defender la patria es produciendo en Venezuela. No trayendo las cosas de Brasil, de Argentina, de Cuba. Defender a Venezuela es producir en Venezuela y no darle los dólares a los amigos del gobierno. En todo caso, en todo caso... Segunda y última advertencia a las barras. Si no guardan la compostura en el debate, respetando la intervención de los oradores, lamentablemente los vamos a ver en la desagradable decisión de tener que desaludar las barras. Como las barras no han respetado la decisión de la mesa directiva, una y otra, de observar con postura que el desarrollo de la sesión, la junta directiva exige a seguridad de salvar todas las barras. Toda la barra superior, de un extremo a otro, debe ser desaludada. Toda. ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! En la sesión de este jueves también se tenía previsto que tomara la palabra el gobernador del Estado Amazonas, Liborio Guarulla, y como tercer y último punto estaba prevista la discusión del informe entregado por la Comisión Especial que evalúa la designación de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia el pasado 23 de diciembre. Recordemos que según la oposición, esta designación se hizo de manera irregular. Con esta información, desde acá, en la sede del Palacio Federal Legislativo, yo me despido. Volvemos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.